Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis viciados y viciadas, estamos aquí de nuevo en Titan Quest y bueno pues vamos a hacer hoy un poco de long play, ¿por qué? porque bueno pues este juego ya sabéis quien lo esté viendo que es un juego largo, una historia épica, larga, un viaje super épico, viajando por todas las zonas y bueno pues en vez de hacer una partidita de 30 minutos que es lo que acostumbro, pues si hacemos una de 50 no pasa nada, si queréis lo veis, si no pues yo me entretendré jugándolo, el caso es meterle un tiento bueno, vamos a ir activando las habilidades, activamos al golem, metemos un poquito de energía y bueno pues estábamos aquí en Chang'an y teníamos un montón de cosas por explorar, vamos a venir primero por aquí abajo bueno, está el volumen o noto el volumen un poquito alto, como me da bien la sensación, luego en edición ya retocaré un poquito el tema de volumen si veo que es necesario para que me podáis escuchar bien y bueno, para los que veáis mis vídeos sé que la calidad de sonido de mi micrófono no es la mejor calidad posible pero bueno estoy pendiente de hacerme de un micrófono un poco mejor y mejorar un poquito esa calidad que me falta pero bueno, eso es poco a poco y ya está el caso es que vosotros disfrutéis los vídeos, que os gusten, que es lo importante y ya está y bueno, pues si puede ser con una mayor calidad mejor, no a ver que tenemos por aquí es que hay mucho mucho que explorar, vale, puerta del valle yinge cerrado por misión, vale, eso está cerrado supongo que hasta que completemos alguna, la misión principal, alguna parte de la misión principal vale, metemos poción porque nos están reventando vamos a meter, ahí, ahí metemos poción es que no veo con el golem, en serio hay veces que es que no veo lo que estoy haciendo por el golem vale, metemos ahí un ataque giratorio vamos a ir a por el mago este la colico vamos a ver ahí, vamos, oro oro tampoco tenemos cosas tan buenas ahí, ¿no? vale, teníamos varias opciones a la hora de tomar un camino por el que ir vale vamos a ir por aquí nos quedamos aquí por explorar esta zona que es un templo, tiene toda la pinta vale, tenemos aquí los terracotis ¡epaí! como reviento como reviento que gustazo vale, misión secundaria actualizada los terracotas andan sueltos guay ¿qué tenemos que hacer? hay, tenemos aquí varias cositas soldados imperiales de arcilla vale entra el mausoleo y soluciona la situación y esto es habla con el guardia Waisen y reclama tu recompensa vale, perfecto eso lo haremos después vamos primero a entrar aquí esto será el mausoleo ese entonces y habrá que reventar a todos los terracotas esto supongo vamos a ver ¿qué pasa con vosotros? ¿qué va a echar con vuestro rollo? venga, ya toman por saco creo que sí venga, un cesto aquí ni nada aquí que es piedra vale bueno por lo menos no se abre una gran zona de exploración venga terracotis navigatorio y reventamos eso es eh, porra asesina de la habilidad a ver ¿qué tenemos aquí? wow, sí que tenemos un montón de armas a ver tenemos aquí el sable del festín que tiene absorción de vida a ver ¿qué tal sería cambiar esto por esto? nada no no mejora la situación la porra nada menos tampoco a ver ¿qué tenemos aquí? no estoy probando viendo el daño por segundo aquí y el daño medio pero de momento no es que no mejora nada o sea estas armas no serán malas pero es que parece que no mejora nada o sea las venderé las venderé para sacar perras perrillas que hacen falta para luego hacer fórmulas arcanas y demás necesitamos dinerito bueno ahí dinerito bueno ahí y que tiene un riachuelo este y todo no viven bien los ricos ni nada vamos allá pasa aquí vamos a meter una poción de energía que anda muy bajo y le ha gastado una pequeña cascada y anda riachueli venga metemos ahí ahí un ataque giratorio reventamos reventamos y reventó venga los cofres nos hemos ornamentado palacio de Chang'an Chang'an y Shohan y one ojos ojos que no me meto con con la cultura asiática que me encanta pero a veces me hace gracia claro a la hora de decirlo nosotros a nuestra forma de decirlo pues suena suena para nosotros suena un poquito más por lo menos a mi suena un poquito más graciosete no Chang'an no suena como tiene que sonar vale bandari hechicero terracota esto que vámonos ya que se ha pirado el bandari hostia es que el cabrón se larga hija si tenemos que pasar por un montón de terracotis dirección hasta donde está el vaya y nos mete directo aquí del meollo menos mal que tenemos el ataque giratorio este que forma de matar terracotas estoy en falla vale y encima se pira vale a ver vamos a llamar al al golem vamos a coger ahí ahí venga vamos a llamar a bandari vamos vamos a pegar hostias al bandari venga ahí ahí venga estamos sin energía cuidado 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 que me revienta venga ahí eso es son como de hielo se quedan más bien como de hielo venga bandari es duro cuidado que es duro que nos ha matado al golem pero rápido venga opción de energía y las terracotas están ahí todos como dormidos hasta que él los llama ¿no? y encima nos tiene como congelación que cabrón venga los terracotis vale ahí está uno muerto no será este el cuerpo claro eso será el bandari no esos eran los restos de bandari pues si le pudiéramos dar los pies a los restos seguro que le matábamos antes vamos que estoy solo y te voy a reventar cabrón vamos venga yo solo yo solo creo que sí cabrón todo muerto cabrón todo muerto nunca me lo he dicho venga abrimos todos los cofres que tenemos aquí cofres para ocurrir algo bueno nos tiene que dar digo yo ¿no? venga sobre todo oro nos están dando que bueno no viene mal vamos ahí he cogido algo que no quiero vale el chakra en este no lo quiero ahora vale si vemos algo que sea de tipo épico o raro aunque a lo mejor no lo queramos lo vendo y me saco perdillas bueno si es épico lo guardo vale a ver pues aquí está espíritu del gran emperador guerrero un antiguo mal un antiguo mal corrompió a mis guerreros de terracota tú has hecho que el espíritu descanse por fin aquellos que se mantienen fieles al deber y a la rectitud serán recompensados recompensados recompensa dos puntos de atributo a ver que tenemos de atributo dos puntos disponibles pues no sé si meter vamos a meter uno de destreza y uno de fuerza nunca meto salud ni energía debería meter a lo mejor para aumentar la salud ya que me revientan tan fácil la salud bueno pues aquí hay un montón de cosas que han soltado pero son de tipo común o simplemente mágico vale vamos a llamar al golem que esta vez ha hecho poco el pobre no le hemos no le ha dado mucha oportunidad bueno pues vamos a hablar con el tío ese para el tema de las recompensas ha sido rápido ha sido rápido yo pensé que el templo iba a ser un poco más más completito más más grande pero un poco chico pero bueno no pasa nada no tiene que ser grande el templo está lleno de oro saludo saludos campeón acabo de llegar en barco a mi patria se dice que has recorrido toda la ruta de la seda persiguiendo al telquine ese telquine llegó a la ciudad no hace mucho pero ahora parece haberse desvanecido este esto ya lo vi y era un tochaco que lo leí en el video anterior si queréis ver si queréis que os lo lea volverlo a ver o sea es que has acabado con todos los creeros de arcilla de la ciudad a nuestros hombres les aterraba que les cayera una maldición obviamente un forastero no tiene a tales supersticiones te has ganado tu recompensa vale porra cargada de la destrucción y bastante experiencia está bien el mausoleo entraste y detuviste al espíritu que dio vida a los hombres de arcilla por nuestros ancestros creía que ni cien hombres lo conseguían pues mira no hacía falta cien tíos nada más que llegó un tío con un golem y el golem se ha ido a paseo al poco de empezar bueno pues esto lo venderé todo y esto que es colgante de la astucia daño por veneno daño por herida sangrante lo que tengo me gusta más porque aumenta el porcentaje de vida porcentaje de fuerza y capacidad ofensiva aunque la posibilidad de esquivar proyectiles no está mal bueno lo venderemos venga donde están aquí para vender vamos a vender vamos a vender vamos a vender vamos a vender aquí estaba ¿no? este vendemos 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 vale ¿qué más? tenemos por aquí por aquí ¿había algo? vale abrimos aquí había unos bichos que matar creo vale nada más y ah vale por aquí podíamos seguir exacto vale había que salir por aquí y aquí es donde empezaba la movidota anda coño vale esta puerta está cerrada como ha pasado con la otra entonces vale tenemos que venir por esta seguro tenemos dos puertas cerradas es decir que tendremos que volver en algún momento a este pueblo para irnos a otro sitio a ver esta puerta hey ¿qué pasa? utensilios esos son utensilios utensilios a ver esto ¿qué? nada hay nada por aquí y hay una fuente tierras de chanhan de chanhan de chanhan en Uhhhh... Buenoدا... Tu lo que quieres que te robes el tigre? T sacrificed que reventada me han pegado en poco rato que no es mal que había cogido la bicha esa hostia que reventada en caso de la experiencia está aquí vamos a matar a esto porque este tigre que pasa con él que también se mueren que no pasa nada eso es en la posición de salud que ya estamos jodidos de salud otra vez tanto que compré vale estos son los arrozales vamos ando por los arrozales el hechicero de él y de cuidadito que nos ha quedado turdío venga vamos a mirar una cosita si se puede subir a lo mejor por los arrozales deberíamos ir a mirar antes de seguir voy a mirar a ver por aquí se puede no pues no bueno pues había que verlo no había que verlo para creerlo y ya está no se puede subir al arrozal este de aquí arriba verde así que vamos al de abajo a ese tigre toma tigretón es poción de salud ni una se queda atrás de poción de salud que nos hacen falta vale un sexto a ver qué pasa aquí ese tigre vámonos y este tigre también que más vale aquí santorio de las espinas saca de giratorio cuidado eh cuidado estos tigres blancos os revientan hostia este mechillero de élite llevan un estandarte guapo no, estas animas no quiero eso poción de salud oro, poción y oro perfecto que más donde vamos por aquí no hay nada 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 tampoco por aquí no hay nada por aquí sí por aquí hostia que le he dado a cambiar el arma no le he dado cuenta esas armas esas armas arrojadizas eh pues para este por ejemplo mira ahí ahí hostia el chacran se queda clavado ahí en la tierra bueno vamos a coger el cesto que no se nos quede atrás poción de salud venga vamos a por este reventado vamos a por estos hostia que me han reventado al uh me han reventado al golem y a mi vale habilidad habilidad y golem recargamos energía y ahora tenemos que dar todo el viaje mmm vale mirando el mapa es sencillito podemos ir por el medio también si estoy viendo ahí podemos tomar otro camino parece por lo menos por el mapa a veces el mapa se ve todo de una manera y luego pues se ve otra vale esto por ejemplo es lo que yo hacía luego vamos a otro sitio y ya está venga y ese ataque es hilatorio se puede venir por aquí ¿no? si vale por aquí se va el bosque pero creo que nos hemos quedado ese trozo sin mirar eh tendremos que ir para ahí atrás vamos a ir para atrás si vamos a mirar ese arrozal y además tenemos que recoger la experiencia de cuando nos han matado vale vale nos metemos el escudo por meterle así que nada y vamos por aquí cogemos la experiencia lo primerito antes de que nos maten ok hemos cogido la experiencia de 2550 no es mucho pero vale vale líder de la manada eh 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 cuidado eh vale creo que estaban ahí con el golem entretenido y no me han pegado apenas a mi vale piezas de oro metemos ahí vamos a llamar al golem ostias como se ha movido la hierba ahí y ya está no se puede bajar por aquí por lo visto no no vale pues no había mucho que ver no había mucho que ver la verdad vamos 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 a seguir algo hay por aquí o qué aquí claro a ver eh ranju general meditabundo antaño yo era un poderoso general embelesado por la ilusión de la vida más tarde caí en desgracia al no conseguir detener a los monstruos y decidí venir aquí a reflexionar sobre mi naturaleza y poder así conocer la suya vale misión secundaria actualizada eh vamos a hablar al otro eh ya no necesitaba ni armas ni armaduras así que lo abandoné todo en una cueva cerca de aquí vamos que tiene armas y equipamiento esperándonos para cogerla mantis y predadores vale esa mantis señor colmena a ver qué hay por aquí bueno vale aquí hay más predadores venga por aquí ni nada o sea no se puede ir por ahí en realidad pero que estoy viendo que esto es grande de cojones vale ya he llegado al tope ya que yo lo digo muy grande es esto no tenemos energía metemos energía hacemos un ataque giratorio eso es los ataques giratorios que gastan eh balazón rígido vamos a cogerlo un montón de huesos claro que sí vale vale que nos ha matado aquí al golem esto nada balazón rígido aquí porque creo que no es vale vamos a seguir viendo que hay por aquí el golem hay que llamarle pero energía ahí perfecto y esto que es esos bichos son nuevos voladores de la cienera no recuerdo haberlos visto bueno que pasa nos van a dar vida o que o sea nos van a dar experiencia quiero decir una subida de nivel que ya va tocando vale esto sigue bajando por aquí esto es grande de cojones a explorarlo todo venga y ese ataque giratorio venga ah va ahí hay cuevas hostia esto ah vale el draconiano anciano hostia 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 me revientan me revientan me revientan oh si me reventaron no jodas que voy a tener que ir allí arriba del todo hostia bueno son cosas que pasan vámonos oh a ver por donde era la bitch que viaje madre mía no tengo que viajar ahora y ahora llamamos al golem para que se venga cuando se entró en el viaje nos metemos energía pica el ojo para no variar me tiene que picar algo vale vamos a venir esta vez por aquí a ver que hay por aquí son duros ya los enemigos no se mueren tan fácil como antes antes los pegabas una noche y se murían yo no sé si es porque estoy bajo de armadura y bajo de de ataque a lo mejor necesito todavía más fuerza vale estoy viendo que no es tan grande como pensaba que aquí tenemos ya la pared venga y lo que pasa es que se tira a mano izquierda y nosotros hemos tirado directamente vamos a ver que pasa aquí vámonos moriros moriros cabrones venga aquí que pasa oh bichos bichos vamos bien vale pues aquí no hay nada más si vamos que había ido directamente por el lado correcto y ya está por aquí por la bajada esta guay claro y ahora no hay mucho más así que por el de ir vamos vamos a subir de nivel ya mismo hay un montón de huesos venga aquí tenemos oro y energía venga que tenemos por aquí vale tenemos aquí un pequeño camino por el que venir hostia este camino va para otro lado parece ser a lo mejor luego van al se bifurcan o algo y van al mismo lado pero venga aquí se ha quedado una mantis acorazada acorazada por eso serán tan duras vale si yo creo que irán todas al mismo lado a lo mejor por aquí se puede bajar no parece que no bueno ya veremos vamos vamos aquí hay una cueva no sé si será la del generador generador en vez del general hostia he mezclado ahí general y emperador que guay que nueva mezcla más guapa eh muerto dorado guerrero eso es tomar por saco anillo de sello incandescente oh obelisco lo obelisco lo primero hacía tiempo que no veíamos uno de estos eh ni morel ahí ahí ataque giratorio hostia ni el ataque giratorio nos reviente igual eh es cuidadito cuidadito que necesitamos ya urgentemente la subida de nivel mira ahí y las armas estamos con unas armas legendarias ya que no sé por qué no me las dan ya con todo lo que llevamos de juego eso es con todo lo que llevamos de juego y un arma legendaria hombre un poquito de paciencia ¿no? ya hemos tenido bastante paciencia yo creo ¿no? ¿por qué? pues nada más sombras de estas ¿y qué coño? eso es como una caja ¿no? sí eso es una caja abierta a lo mejor serían ahí las cosas del general aquí está cofre de la caoba pero no te pinta que sea esto no esto no es además que ya pondría lo de misión secundaria actualizada y cosas de esas vamos y sí me acuerdo de que nos hemos recogido la experiencia tranquilos vale podemos subir por aquí o ir por el otro lado vamos a subir vamos viendo y ese nivel que hemos subido guay venga eh 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 nivelillo aquí que pasa aquí aquí sí están las cosas ¿ves? misión secundaria un general de descanso eso vamos que pasa aquí cofre de caoba cofre de caoba cofre de caoba a ver que tiene pues yermo babilonio oye o no está mal maza triple peto sólido eh lo que tiene tampoco es la gran cosa hey hey un héroe genio o una heroína genio eh cuidado que me revienta eh ahí sí venga metemos energía llamamos al golem el golem cada vez hay que llamarle más vamos a ver vamos a meter salud dos atributos de salud vale ahora tenemos que subir ahí vida vale tenemos aquí nos sube resistencia y resistencia 16 de fuerza el otro tiene 28 de fuerza y tiene más armadura 142 de capacidad ofensiva velocidad de lanzamiento de hechizos las vestiduras babilonia son mejores vestiduras imperiales y vestiduras de oráculo la guardamos de momento lo guardamos eh 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 cuidado que me revienta me han matado al golem y estaba yo distraído ahí vale metemos ahí bueno venga ahí ahora sí me atrevo vamos venga eso es eso es vamos muérete ya cabrón vamos a venirnos para acá no sé por qué pienso que si suelta algo se va a caer por el precipicio y qué no eso nada pero bueno eh pues a lo tonto hemos conseguido un buen taco de nivel y acabamos de conseguir un nivel ahora eh hay experiencia a tope venga todavía no podemos llamar al golem porque no lo han matado por nada eso es un montón de huesos eso es cae por aquí me ha dado vale pues tenemos aquí otro sitio al que ir esto no para esto no para hay mucho mucho que explorar en esta cueva esto es enorme a ver por aquí no hay nada vale y decía yo que había una cueva infinita en en Egipto pues aquí hay otra venga un montón de huesos hostia es otro nivel venga hombre que pasa esto no para que hay aquí anda y salida donde sea santuario vamos a aquí llevamos al golem ahora en cuanto podamos vamos al golem eso es aquí no hay nada más oro oro y oro vale venga ahí vale esto luego voy a tener que entrar en esa cueva que no se me olvide para ver lo que lo que me ha quedado sin explorar porque parece que vamos a un santuario y a lo mejor va a ser un templo que explorar por dentro eh ahí hay un esqueleto que no me da cuenta venga un alineatorio metemos poción de energía perfecto otra poción de energía salud y oro venga vale hemos reventado bien ahí cesto venga oro y salud uh estos bichos esqueleto abisal señor de las llamas uh nivel 42 bricharracos vale esqueleto abisal señor de las carchas nivel 42 también hostias cuidado no son cosas de broma vale esto es grande de cojones uh me van a reventar y la fuente me coge a tomar por saco ahora si que me daría la cosa que me reventase mejor que volver hasta aquí es una odisea vale vamos a ver esto vale de momento parece que no vamos a entrar adentro porque si es esto el santuario está derrumbado o si se puede entrar por aquí no tiene pinta que por lo menos aquí no vale vale ah si si se sube todavía por aquí fuas ah vale aquí es donde está torneo yo venga aquí giratorios y virgen y que coño ese esqueleto ese esqueleto es un bicho grande esto que coño es venga vamos a abrir los cofres vamos viendo aquí que tenemos oro oro eh escudo frigio dorado venga a ver esto es mitad del espíritu nada nada nos han dado un escudito que no es malo aumenta el daño físico y la fuerza ah bueno pero ahora mismo no usamos escudo y esto no lo quiero vale he abierto un portal sin querer así que nada nos vamos hay mucho mucho un chatero aquí grande esto vamos a cambiar de armas vamos en cuerpo a cuerpo vamos a terminar de explorar esa cueva y lo vamos a ir dejando ya por hoy que yo creo que está bien hemos explorado bastante y yo creo que cuando encontremos un sitio cuando encontremos cuando completemos la cueva y encontremos con una fuente de regeneración ya hemos hecho mucho a ver que pasa aquí venga vamos venga 10 pues no viaje aquí vale ya estamos a la altura de donde nos hemos quedado para ir al otro sitio aquí como nos lleve a otro santuario flipamos venga venga hombre rata rey alimaña aquí hay también cofre y enreos vamos ratita tomar por saco cofre de caoba venga 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 nada no eh hombre rata rey alimaña que a la armadura lleva es más gordo ese que ninguna otra que ya haya visto no está como más gorda vale y aquí hay otro sitio por el que ir vale esto no para esto no para vamos por aquí más ratitas ataque inspiratorio eso es claro que sí no es que es que cuidadito las cuevas estas ratas por todos laos coña vale salida de cueva esto que bosque de bambú quimba anda no jodas o sea la cueva esta por la que hemos entrado hemos venido por otra salida hostias pues entonces ya hemos explorado también esa segunda cueva por así decirlo claro claro vale tenemos aquí esto pues ahí tenemos además la experiencia que nos han quitado vale pues aquí la tenemos y hemos recuperado bien bien bueno que pasa que exploramos vamos a mirar ese trocito que se ha quedado ahí en negro en el mapa que lo ya hemos explorado eso es por aquí se puede no si por aquí no se puede vale bueno pues vamos hacia abajo es que el mapa se ve raro con el tema del bambú y tal se ve bastante raro vale estoy viendo ahí un portal es decir que seguramente sea una villa o algo vale no se si tenemos que hablar con el generador con el generador otra vez iba a decir el emperador y general esto está lleno no se si tenemos que hablar con el general para reclamar la recompensa algo de no parece ser que no vale las misiones secundarias las tenemos todas hechas entonces vale supongo que es seguir de frente lo que pasa es que ahí tenemos en la villa en Chang'an que hemos dejado atrás pues había puertas sin abrir que más adelante tenemos que ir para cogerlas seguro para poder pasar por ellas venga que duros son los enemigos últimamente y esto que eso es un aumento de vida que no necesito ahora mismo bueno si necesito pero lo que tengo lo quiero más a ver que pasa aquí que narices hay por aquí vale draconianos ostias 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 reventada y encima le he dado al mapa wash mis viciados y viciadas estamos otra vez aquí tenemos que venir hasta aquí abajo vale pues yo creo que lo voy a dejar aquí me vendrá bien a lo mejor pasar por todos los enemigos otra vez para coger un poquito de nivel porque creo que estoy muy verde en cuanto a nivel por cierto no hemos subido la maestría vale tenemos aquí contraataque te da la posibilidad de contraataque a un enemigo que te golpe mientras estás en estado de furia de batalla vale pero debería gastar un poquito en la maestría de tierra vale no sé si aumentarle al morador del núcleo no sé si meter piel pétrea que aumenta mi armadura lo que pasa es que claro tengo que meter todos los puntos de habilidad aquí bueno si venga que mejore la vida un poquito y todo y luego ya pues vamos metiendo aumenta la velocidad del morador del núcleo y hace que sus ataques provoquen quemaduras vale eso está bien pues nada lo vamos a dejar ahí mis viciados y viciadas y ahora sí que sí vamos a guardar la partidita ya sabéis suscribíos al canal espero que os esté gustando el juego aunque sea muy largo si queréis verle completo le tengo en el canal así que nada me decimos otros comentarios cualquier cosita y mañana más y mejor suscríbete suscríbete ¡Suscríbete al canal!